Hola chicas y chicos, hoy sábado voy a aprovechar a dar un paseo, a ver hasta dónde podemos llegar, son las 6 y 20 de la mañana, hace muy buena temperatura, hace 8 grados, mirad un conejito a ver si lo podéis ver ahora. Ahí veis, es lo que se ve por el monte a estas horas, 20 minutos andando desde mi casa y ya estoy en pleno campo. Ahí tenéis, mirad que lindo. Pero bueno. Qué majos. Bueno, como decía, voy a dar un paseo, hace muy buena temperatura, 8 grados, está amaneciendo y en principio estoy yo solo y los conejos, veremos a ver qué despares el día. Gracias. 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 Como veis, hay bastantes conejos, eh. Ahora que no pasa, la gente se aprovecha. Ahí estamos. Qué a gustito, solamente se oyen los pajaritos y algún coche que pase todavía de vez en cuando hasta que me desvío ya por el monte. Gracias. 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 Gracias.